El activista y analista político Gerardo Fernández Noroña anunció que buscará participar en la encuesta interna de Morena, que definirá el candidato presidencial para 2018. Aseguró que buscará competir, como muestra de que su respaldo a Andrés Manuel López Obrador se mantiene, pero desde una postura crítica. La Secretaría de Salud Federal llamó a la población a donar plaquetas, un componente necesario para salvar vidas de quien tiene algún tipo de cáncer, enfermedad que se ubica como la tercera causa de muerte en México. La donación de estas células de la sangre es un proceso seguro y rápido, pero el número de donaciones es bajo. Sirven para evitar que se desangren los pacientes con leucemias, melanomas o linfomas. En octubre de 2017 se registraron en todo el país 2.371 carpetas de investigación, lo que implica más de 2.764 homicidios, es decir, un promedio de 90 diarios o 4 cada hora. Una más que los ocurridos en los años críticos de la guerra contra el narcotráfico, así lo revelaron cifras del Secretaría de Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un elemento de la Secretaría de Marina y siete pistoleros fallecieron durante un enfrentamiento en Matamoros, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron este lunes tras un despliegue de marinos en el área, que forma parte del reforzamiento de las tareas de vigilancia y patrullaje en caminos rurales y brechas, donde se han reportado la presencia de caravanas de vehículos con hombres armados, quienes se autodenominan escorpiones, una célula que opera como brazo armado de un grupo criminal con base en Matamoros.